nuevamente un gran saludo que les han parecido los cantos cómo ha estado esa música en realidad que es música un tanto diferente sí es una música que trata de hacernos reflexionar un poco ir un poquito más allá no es meramente para entretenerse sí pero sin embargo espero que hayan podido tener una bonita jornada que lo hayan pasado bien que hayan podido compartir con nosotros este sentir de la esperanza de la fe de poder continuar de seguir avanzando y confiar de que hay un dios que nos cuida que tiene todo al control que quiere lo mejor para cada uno de nosotros así que sin temor sin temor acerquémonos a la esperanza y la fe tengamos esa certidumbre en nuestro corazón todas estas cosas en algún momento van a pasar todas estas cosas en algún momento van a encontrar su final así que desde aquí del sur de chile les enviamos un gran saludo esperamos que tengan una hermosa jornada una hermosa semana junto a sus familias el señor les bendiga y y y y